Bien amigos, en el ítem 5 dice lo siguiente, vamos a leer del libro Aplica las propiedades de la multiplicación y división de potencias de igual base o igual exponente expresando los resultados como una sola potencia Bien, aplica las propiedades de la multiplicación y división de potencias de igual base o igual exponente expresando los resultados como una sola potencia Bien, lo que tenemos que, para hacer este ítem, lo que tenemos que acordarnos es una, bueno, dos o tres propiedades muy importantes que se van a ocupar mucho después La primera propiedad es la multiplicación de potencias de igual base Fíjate, multiplicación de potencias de igual base ¿Cuál es la base? Esta es la base, esa es la base ¿Cuál es el exponente? El número que va arriba, recuérdalo Entonces, en la multiplicación, vamos a hacer un cuadro acá, que después vamos a borrar pero es para que lo tengamos presente Por ejemplo, cuando nosotros multiplicamos, vamos a hacerlo con letra A elevado a 5, por ejemplo, por A elevado a 3 Cuando nosotros tenemos que estamos multiplicando dos potencias que tienen la misma base lo que se hace, lo que se hace es conservar la base y se suman los exponentes 5 más 3, S más S Bien, por ejemplo, acá me da A elevado a 8 Algo importante que mencionar también, que puede aparecer Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo acá, vamos a hacer más grande esto Si nosotros tuviéramos B, por ejemplo, elevado a 2 por B elevado a menos 3, es decir, que es el negativo Lo que hacemos, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Decir más por menos? No Porque lo que estamos haciendo es conservar la base y sumar los exponentes Entonces, 2 más menos 3 Lo voy a poner así, menos 3 Bien Este símbolo, o sea, estos signos Esto es lo mismo que escribirlo así 2 menos 3 Bien ¿Cuánto es 2 menos 3? B elevado a menos 1 Entonces, si bien es cierto que la propiedad dice Multiplicación de potencias de igual base Tú conservas la base y sumas los exponentes Ojo que pueden ser exponentes que tengan signo negativo Y que a pesar de que te diga suma Los vas a tener que restar Porque son números con distintos signos ¿Ok? Cuidado con eso Bien ¿Y cómo es en la división entonces? En la división pasa que se conserva la base y se restan los exponentes Lo vamos a hacer acá Un ejemplo acá Vamos a borrar esta parte de acá Vamos a hacer un cuadradito Un cuadradito acá Para explicarlo, después lo vamos a borrar cuando empecemos a hacer los ejercicios Pero si yo estoy dividiendo, por ejemplo A elevado a 6 Dividido en A elevado a 2 Por ejemplo Nota muy importante entre paréntesis Escribirlo así o escribirlo como fracción es lo mismo Es una división No te confundas ¿Bien? Eso o eso es lo mismo ¿Qué tenemos que hacer? Conservamos la base y restamos los exponentes Bien A elevado a 4 Bien 6 menos 2 4 Pero ¿Qué pasa si tenemos También como en el caso anterior que vimos B por ejemplo Elevado a 2 Dividido Por B elevado a Menos 2 Por ejemplo Ah, pero Usted dijo Que Había que Conservar la base Y restar los exponentes Pero estamos restando Menos 2 Por lo tanto El menos por menos Me va a dar más ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos diciendo 2 B elevado a 2 Más 2 B elevado a 4 Entonces ahí también hay que tener cuidado Porque se dice Conserva la base Resta los exponentes Pero está restando un negativo Que se va a convertir en positivo Ojo con eso Bien Nos va a aparecer también Una propiedad Que la vamos a mencionar Cuando lleguemos a los ejercicios más de acá Bien Nota importante Cualquier número Como ese 9 Tú puedes decir Ah, pero no tiene exponente Sí Si tiene un exponente Y es un 1 que no se escribe Un 1 que no se escribe Lo vamos a poner acá No se escribe ese 1 Pero tiene un 1 Entonces ¿Qué dice la propiedad? Conserva la base Y suma los exponentes 1 más 4 5 ¿Ves? División de potencias de igual base Se conserva la base Y se restan los exponentes 5 menos 3 2 División de potencias de igual base Fíjate Se conserva la base Y se restan los exponentes ¿Y qué exponente tiene ese número que está solito? Un 1 que no se escribe Entonces 4 Menos 1 3 Y acá Hay que hacer Un par de cosas más ¿Por qué? Porque primero estamos multiplicando Y después vamos a dividir Entonces Si conservamos la potencia de igual base Y sumamos los exponentes Me da 2 más 6 8 Y me va a quedar dividido en 2 elevado a 1 2 elevado a 7 Conservamos la base Y sumamos 2 elevado a 8 ¡Ah! Pero mira ¿Qué pasó acá? Son iguales Se están dividiendo División de potencias de igual base Conservamos la base Y restamos los exponentes 8 menos 8 es 0 Pero también sabemos O deberíamos saber Que cualquier número Cualquiera Que está elevado a 0 Aunque sea muy grande Siempre va a ser 1 Esto es 1 Por otro lado Ahí alguien podría pensar Porque siempre en matemática Hay varias formas Hay varios caminos Alguien podría pensar Pero si el numerador Es igual al denominador Yo lo puedo simplificar Y me da 1 También Llega el mismo resultado ¿Ven? Bien En este caso acá Tenemos que Recurrir A una propiedad de las potencias Que es Potencia de una potencia Es decir Cuando tiene una base Con un exponente Y a la vez Está elevado a otro exponente Como en este caso ¿Qué es la propiedad? Potencia de una potencia Se multiplica Entonces Lo que vamos a hacer acá Es decir 2 5 por 2 Y eso va a estar Dividido en 2 ¿Bien? 5 por 2 10 2 elevado a 10 Dividido en 2 Bien Ahora que llegamos acá Primero tenemos que hacer eso Y ahora que llegamos acá División de potencias De igual base Conservamos la base Y restamos los exponentes Ah Pero ese no tiene exponente Sí Tiene un 1 Que no se escribe Entonces 10 menos 1 Es 9 Y llegamos al resultado Fíjate acá División de potencias De igual base Conservo la base Resto los exponentes Exponentes 10 menos 8 2 A elevado a menos 5 Lo copiamos Tal cual División de potencias De igual base Vuelvo a repetir Se puede escribir La división así O puede ser una fracción Vamos a restar los exponentes Pero ojo Ya lo mencionamos Exponente negativo Vamos a restar un negativo Es decir Se va a convertir en positivo Lo vamos a poner de la siguiente forma A elevado a 2 Menos Menos 5 Vamos a poner así A elevado a 2 Menos Menos 5 Ese menos con menos Se va a transformar en más Más 5 Y ahora podemos decir Que esto es A elevado a 7 ¿Ven? Potencia de una potencia Pero ojo Ambas potencias Ambos exponentes Son negativos Menos por menos Más Recuerda que En esta propiedad Potencia de una potencia Se multiplican los exponentes Menos por menos Más 2 por 5 Lo vamos a escribir así De hecho yo te recomiendo Si tú quieres hacerlo Bien detallado Escríbelo así En general A los profesores Les gusta que uno Ponga detalles Porque quiere decir Que uno Está aprendiendo Yo te lo recomiendo Tampoco cuesta tanto Escríbelo así Además cuando tú Revisas Puedes Fijarte si Se te escapó Algún detalle B elevado a cuánto Menos por menos Es más 2 por 5 10 Y acá División Y multiplicación Esta división Conservamos la base Y restamos los exponentes Pero nuevamente Estamos restando un negativo Restando un negativo Tenemos Tenemos Menos 4 Menos Menos 4 Y esto va a ser Por A Bien Menos por menos Me va a dar más A elevado a menos 4 Más 4 Por A Menos 4 más 4 Es lo mismo que yo le escribiera Al revés 4 menos 4 0 Bien A elevado a 0 Por A elevado a 1 Que no se escribe Acá Entonces como hay multiplicación De potencias de igual base Vamos a conservar la base Y sumamos los exponentes 0 más 1 Que no se escribe Es 1 Es decir que esto también Se podría escribir como A Recuerden que todo número Elevado a 1 Sigue siendo el mismo número Entonces con esto ya Te invitamos a seguir Haciendo los otros ejercicios De líder Recuerda las propiedades Son muy importantes